Hola que tal brothers, tenemos nuevo video, esto es Aled Latina, claro que si, bienvenidos, vamos a tener aquí a nuestro segundo héroe de la resistencia, el gran Toppo, Toppo es un MVP, es el mejor héroe, a mi opinión, a mi opinión, de la resistencia, cuenta con torretas, en las que se pueden cargar hasta ahora, como un chingado becerro, cuenta con una habilidad especial, en la que se puede enterrar, como si se tratara de una chingada cucaracha en la tierra, así que, este héroe es un MVP total, recuerda que, los héroes que contamos en las sandbox, ya están totalmente a full, ahora mismo estamos viendo que están en la clase 9, a full power, vamonos a la obra, y vamos a checar como ahora mismo, el legendario Toppo. Se va a enfrentar contra 3 Zeus, vamonos, ojo, 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 que llegan unos misiles del costado, ahora mismo empieza la acción, las torretas haciendo lo suyo, cargándose en corto a un Zeus, otro Zeus estaba así como, que pedo, que pedo, que pedo wey, se lo cargó también, y ahora el tercer Zeus, la acaba de palmar, Si que es verdad, que al principio no estaban poniendo resistencia a esos Zeus, pero, vaya que, sin problema, yo puedo decir que, yo te puedo apostar, brother, que Toppo puede contra 3 Zeus, vamonos al segundo combate, brother, recuerda, los héroes están aquí, y estos videos son especialmente, para que te des cuenta, que es lo que puedes hacer con ellos, vamos a ver como se forman los Zeus, estamos a punto, a punto de iniciar este gran poder, este gran combate, va llegando el quinto, Y es ahora, se viene el enfrentamiento, 5 Zeus vs. Mole, vamonos, Inicia, la Mole, con sus 3 torretas, para cargarse un Zeus, Mole se acerca, intenta cargarse a otro, pero, ojo, los 5 Zeus impactaron sobre las torretas, esta vez las torretas no duraron, Esta vez, los Zeus, están atacando a uno, cayó el primer Zeus, va a caer el segundo, va a caer el segundo, la palmó, bueno, hay que destacar que, el 5 Zeus ya es bastante poder, Aquí vamos a checar, un claro ejemplo, de, la mejor manera, mi mejor recomendación, brother, para que cheques, cual es el verdadero poder de, la Mole, Y vamos a checar aquí como llega, el poderoso héroe de la confederación, que es la puta hostia, viene, Serafín, Serafín empieza a dispersarme, empieza a lanzar su habilidad especial, Mientras que, la Mole llega y pone sus torretas, la Mole empieza a hacer el caos, la Mole manda, los Zeus formados, acompañados del camaleón, es que es imparable el poder de topo, Con camaleón, es una combinación, super, super extrema, super OP, a mi en lo personal, me parece, que si haces esta combinación, brother, ya tienes el 80% de la batalla ganada, Ya te la sabes, los mejores consejos, solo aquí, checa este gran poder, es mejor que empiecen a practicar desde ahora, porque recuerda, esta nueva versión, estará muy cerca, Ahora vamos a checar otra combinación, topo, más jaguares, más nube de camaleón, mira, 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 ahí se enfrenta, luego ahora se ubica las torretas, Ten en cuenta de que el confederado viene con escudo, el confederado se acerca, se acerca, se acerca, la palma, la palma a una torreta, pero mira como caen, mira como caen, recuerda, el topo es para mi el héroe OP de la resistencia, Con este héroe, y con unas buenas combinaciones, yo te aseguro que vas a hacer, una batalla, sublime, una batalla extrema, si, claro que si, recuerda también tener en mente, de que topo, en su habilidad especial, Mejora las habilidades, mejora las tropas, sana las unidades, y les ayuda a recuperar salud, ten en cuenta que si combinas, el aumento, recuperación común, más la habilidad especial, de topo, en la que, vuelve a sanar las unidades, vas a obtener un plus adicional, Es más, podrás obtener una mejora, en todas tus unidades, de hasta un 80%, recuérdalo bien brother, ya que es, super importante, y venga, ahora nos vamos a preparar, para un enfrentamiento, que tu ya estabas esperando, Mira aquí, su ataque de impacto de topo, es que es brutal, mira como se baja ese edificio a full, eh, a full, se lo carga, muy, muy fácilmente, la verdad es de que, ese, taladrazo que tiene topo, esta super OP, La palmó el lanzallamas, la acaba de palmar, ahí van llegando otros más, sin dudar, topo, es un excelente héroe, también lo personal, me encanta, ya te la sabes, solo aquí, el isla tiene, los mejores consejos, Vamos a prepararnos para, nuestro primer enfrentamiento, un topo, contra, un Zeus, vamos a ver, cuanto le dura, cuanto le dura, se acerca, topo llega, impacta con su taladro, topo lo está palmando, lo palma, acaba de vencer nuevamente, topo, contra un Zeus, vemos que no hay problema, Checa bien, estos datos brother, para que puedas jugar, y puedas hacer unas combinaciones, brutales, pero ojo, 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 que la cosa no acaba aquí, ahora tenemos, la mole, versus, Serafín, let's do it, Serafín, inicia, topo sale de la tierra, como una cucaracha, se acerca, se acerca, se acerca, mientras que Serafín, se queda como mongol, disparando a la nada, topo llega, y le mete el taladro, hasta el fondo, Serafín no puede, y se dobla, se pone de cunclillas, acaba de vencer, nuevamente topo, viene otro round, Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas, topo, contra, Cerberus, vamonos, recuerda utilizar el aumento, ataque de vehículo, ya que ten en cuenta que topo, se puede contar como un vehículo, por lo tanto, si utilizas este aumento, te va a dar una bonificación especial, venga, nuevamente, Cerberus, dice, aguanta, aguanta, deja, pongo mi escudo, Pero topo dice, ni magres, y se lo clava hasta el fondo, Cerberus dice, ay la madre, y cae de rodilla, se viene otro enfrentamiento, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas, la mole, versus, Solaris, venga, inicia Solaris, con su gran habilidad especial, se la traga topo completa, pero topo dice, ney cabrón, y pone sus tres torretas, le viene impactando, Le viene dando duro, ojo, 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 que topo se clava como una chingada tusa en la tierra, pero, de igual manera, Solaris recibe los impactos de las ametralladoras, topo sale de la tierra, y le viene a dar su ching, no, 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 la palmó, la palmó, Segundo enfrentamiento, para que no haya fallas, la mole versus Solaris, nuevamente, Solaris inicia con su gran habilidad especial, esta vez lo agarró a la mitad, nuevamente, la mole inicia con sus tres torretas, la mole impacta, la mole se mueve, pero, no, 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 no hay duda, no hay duda, La verdad es de que Solaris tiene una pegada brutal, es verdad que las torretas acabaron de palmar a Solaris, pero, Solaris es el ganador de esa batalla, aunque recuerda, la mole es el MVP de los de resistencia, Muchas gracias amigos, esto es, el poder de topo, gracias, saluditos, y un abrazote a la distancia, go, go, go,